¿Qué tienen en común los tres candidatos? Varias cosas, tienen muchas cosas en común. Scioli, Massa y Alberto, muchas cosas en común. También tienen diferencias. Desde mi punto de vista, que los tres son indignos de la investidura presidencial. ¿Y querés sublocar ante algo? Yo creo que tengo acá, ¿está bien? Que los tres son indignos de la investidura presidencial. No exclusivamente por su conducta política y personal, sino por la falta de coherencia, la falta absoluta de coherencia en su trayectoria de los últimos diez años. En el caso Scioli es un poquito distinto, pero era olfateable que no era un hombre de firmes convicciones. Y quienes, creo yo, porque una cosa es si vos compras si vos compras Massa Giuliani, vos decís, bueno, a mí, Iván Yagroski, me encanta Giuliani, Rudolf Giuliani. Y me encanta la forma que tiene Sergio Massa de relacionarse con los empresarios. Y me encanta la forma que tiene de relacionarse con la mafia judicial. Y me encanta cómo manejó la aduana. Y comprases a Sergio Massa, está bien. Pero si me vendés a Sergio Massa para la liberación, me estás cagando. Si me vendés a Scioli para la liberación, me estás cagando. Y si me vendés a Alberto para la liberación, me estás cagando. Gracias.